Hola lindos, bienvenidos, bienvenidos, aquí los estamos esperando siempre con Penélope ¿Cómo estás? Cada semana recibir todas sus preguntas a nuestro WhatsApp que está en la pantalla para poderles contestar con el mayor cariño Ojalá hayan tenido una mega semana Comenzamos con la primera pregunta Necesito de sus consejos Susy cuando conocí a la que ahora es mi esposa Ella tenía sus horarios de trabajo muy largos pero disfrutábamos nuestros días juntos Ahora de casados ya no es igual, ¿cómo hago para mejorar eso? Y bueno, nunca es igual cuando uno se casa que cuando uno está separado al principio o los primeros años ¿Y sabes por qué pasa eso mucho? Porque tenemos esta creencia del enamoramiento y lo que es el matrimonio Yo siempre digo que en el inconsciente todos terminamos imitando a nuestros padres, cada uno Y terminamos haciendo la cotidianidad, después los hijos y se olvidan de eso, de la pareja Si ustedes salían de enamorados, por lo menos salen una vez por semana o algo, ¿no? Esa es la clave, esa es la regla de oro de que yo siempre le digo a mis pacientes A todititos los que están aburridos Váyanse a hacer otras cosas que ya no están haciendo O que hacían Ya no van a conciertos Ya no salen a comer juntos Solamente salen si hacen pata con otra gente ¿A qué hora hablan? Y además que eso es lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque siempre cuando salen, no salen solos en pareja Yo veo que las relaciones chéveres cuando uno tiene pareja es cuando uno se ríe Cuando uno disfruta del otro O sea, hasta haciendo cosas tontas o haciendo un jueguito o algo O salga a caminar juntos Y comentamos, como tú dices, salir a caminar Hacer algo para conversar Y de ahí viene lo demás, ¿no? Pero si no te das el tiempo a ti Peor le vas a dar tiempo a la pareja Sí, exactamente Esa historia viene por voluntad Y yo les recomiendo esto En un papel así grande Pongan de lunes a domingo Así como tareas, como el colegio a los niños Como horario Lunes, tiramos Martes, salimos a caminar Miércoles, salimos a comer Jueves, tiramos Viernes, salimos a caminar Sábado, tiramos Domingo, tiramos Claro Póngalo así como Pero lo tiene que poner como en clave Porque si tiene hijos que van a decir Mamá, va a tirar con mi papá Aunque esta pareja que escribe creo que recién están comenzando Así que lo pueden poner como dijo Susy Tranquilamente Sí, tranquilamente Pero si ya tienen niños que todavía no lean Póngalo Porque el cerebro se comienza otra vez a acostumbrar a esto de Que bacán, es miércoles, vamos a salir Claro Vamos a tener un tiempo entre nosotros Pero no hablen de las cosas que se detestan Como roncaste toda la noche, no dormí Entonces pelean, pelean, pelean Si se dan el tiempo para ir al gimnasio Se dan el tiempo para otras cosas Entonces también dense el tiempo para estar en pareja Es la única manera de sobrevivir a una relación Haciendo diferentes cosas Y haciendo las cosas cotidianas y de rutina Que también sirven Imagínate no comer a la misma hora O también puedes hacer de que en las mañanas Saludémonos con un beso O seamos cariñosos O hágale un mañanero a su señor O haga un mañanero Ahí sí puede ser un rápido Rápido Gran consejo Vamos a la segunda pregunta Susi, ¿qué debo hacer cuando el condón se me queda adentro? Ay Dios santo Hay gente que se le ha quedado el tampón Y ya te puede imaginar el olor ¿Pero que por mucho tiempo? Por semanas No te puedo creer Ah, de verdad Se sacan un tampón y ahí Uy, salió otro O se van al doctor Pero ahí ya tienes que irte a emergencia Prácticamente si lo tienes mucho tiempo Tiene que pujar Puje ¿Cómo que va a parir? Puje Uy Métase el dedo Se lo saca, ¿no? El condón igualito Métase el dedo Se lo saca No arme rollo Se quedó el condón adentro Tiene que ver si no tiene embarazo Número uno Porque se quedó adentro Todos los pescados salieron a navegar Todos Se escaparon Todos Se fueron de parranda Así que no se sabe O sea Prepárese Eso uno Dos Si la pastilla del día después existe Es para que se la tome El día después Hay gente que me dice Que me la tomé después De cuatro días Ay, por Dios Esa es la pastilla No se llama la pastilla Del cuarto día Sí No es así Tiene que tomársela Al día siguiente De haber tenido Un sexo Donde se quedó el condón metido Donde se quedó roto el condón Y se cagó todo Y para la próxima Compré otros condones además Cambie la marca Cambie la marca Mándese a pedir una Paca así De gringos O acá venden Troyan Así que Deberían pagarme el comercial En todo caso Eso Sí Pero no compre marcas Donde ya Usted dice Tuve un accidente Ni los tenga Guardados mucho tiempo Porque el condón Es como el pan de ambato Fresco Vamos a la tercera pregunta Sí, es verdad Porque lo tiene tostado Pues hace chicle Y no le sirve Chicle o tostado Cagamos Tiene embarazo múltiple No, ya Vamos a la tercera Jorjito Dice Susi, mi esposo Se ha vuelto adicto A los videojuegos Qué raro Tanto así Que en sus días libres Nunca quiere reunirse Con sus amigos Y amanecerse jugando ¿Cómo hago Para llamar su atención Y no pierde el interés en mí? Está pero poseído Por los videojuegos Mira, hay más gente De la que tú te imaginas Que estás súper adicta Sí, sí Si te ha tocado A pacientes Porque yo Por supuesto Yo he tenido que hablar Con él y decirle ¿Qué prefiere? ¿Su matrimonio O los videojuegos? Y me han respondido Los videojuegos O sea, eso ya es una adicción Un escape Igual que cualquier otra adicción De comida De alcohol De drogas Es muy parecido Sí Y obviamente No le interesa el mundo Volvemos a lo mismo Si me dice Que prefiere el videojuego Que la esposa Claro O quién sabe Que otras cosas más Porque a todo el mundo Si trabaja Trabajará Ir a los videojuegos Y esa es otra Que ha generado De dopamina No tuvo infancia O no tuvo infancia Pero los hombres No tienen infancia Los hombres son infantes Hasta que se mueren Sí Porque ellos siempre Tienen permiso De jugar con cosas Nos dan un muñeco Para sacarle gases Nos dan una muñeca Pero lo importante Es que jueguen con nosotras Pues no con Los hombres jueguen con nosotras No con otros muñecos Pues ni con videojuegos Si es necesario Tener una O una intervención De alguien Que no seas tú Claro Tiene que haber una intervención O de algún amigo doctor O de alguien Que le diga Tú tienes problemas heavy Y problemas que Tiene que resolver Si no el matrimonio Yo he visto Cientos de matrimonios Se van al traste Solamente por el videojuego Sí Es una especie de trastorno ya O sea que eso Hay que trabajarlo Bueno En terapia Con lo que usted Él desee también Pero hay que trabajarlo ya Y escríbanos algo Whatsapp Que aparece en su pantalla Nos vamos al primer corte Y regresamos en un ratito Ya venimos Descubre nuestra app Ahora MaxTV Directamente en tu móvil Ey Que esperas Bájate la aplicación MaxTV Online Y podrás disfrutarte Toda, toda, toda Nuestra programación Descarga app MaxTV Online Cada semana Rocío Sedeño Nos trae el aporte apropiado Con los profesionales Acertados Para plantearnos Las soluciones A esos problemas Que preocupan A nuestra comunidad Y a la vez Y a la vez proponer Los desafíos Más convenientes Desafíos y soluciones Por MaxTV Bájate la aplicación Les vamos a contestar Y los vamos a invitar Porque estar sano Es una muy buena idea De la andropausia De mi marido Les puedo hablar yo Y seguimos íntimamente Con ustedes Y con mi hermana Penelope Lauret Hermana de otra mamá Y otro papá Somos hermanas de la vida Y de muchas vidas Y de muchas vidas Eso sí Jorgito Vamos a la cuarta pregunta Para chicar Hola Susi Tengo a mi novia Que es muy adicta al sexo Y no sé cómo satisfacerla Por completo Y me da miedo Que se termine aburriendo de mí ¿Cómo es una persona Muy adicta al sexo? Si me gustaría Que pongas como ejemplo ¿Cómo? Porque las mujeres Tenemos la capacidad De tener bastantes orgasmos Y ustedes no O sea muy adicta al sexo ¿Qué será? Que le pide varias veces al día O varias veces a la semana Estar juntos O lo único que es Es normal pues Claro Está súper consciente De su sexualidad Tiene ganas De tener sexo Todos los días Normal Los hombres Son los que casi siempre Reclaman esta historia Está cambiado No está en sincronía Con ella Están totalmente desincronizados Porque los hombres Sí tienen ganas Los 365 días al año Y este que es bisiesto Creo que son 66 3, 66 Ya pues tiene un día más Para tener ganas Pero esta historia No es tan bien Eso ahí tiene que ver Él Qué le está pasando Porque O sea A la final La pregunta sería O necesita tener Más información De otras posturas O algo para el sexo O Necesita darle más orgánico Búsquelo en internet Sale de este porte Una vagina Y sale el clítoris ahí Con Con una flechita Con flechita Este O pregúntele a ella Porque si ella tampoco sabe Hay mucha gente Que no tiene la menor idea Que ese es el botón Del éxito De un orgasmo De otro orgasmo Del 500º orgasmo Entonces si ella No está satisfecha Al 100% Usted no penetre No bombee No acabe Hasta que ella diga Ya no puedo más Ok Porque uno atrás del otro Ella puede tener Multiorgasmo Sin que tú tengas Penetración Y así la puede satisfacer Así es Así es Vamos a la quinta pregunta Hola Susy ¿Es recomendable Buscar Y o conseguir Pareja en línea Por ejemplo En aplicaciones Como Tinder Yo no Satanizo Para nada Estas aplicaciones Porque Tengo pacientes Que ya Están juntos Ya dos años Con Hay de todo Hay de todo O sea yo también He escuchado de todo Inclusive Estas aplicaciones A ver También hay que ver Qué es lo que quieren Porque por ejemplo Una amiga Estaba con esa aplicación Y ella quería encontrar La pareja de su vida Pues no Era para sexo Y punto O sea Hay parejas Que después del sexo Si terminan Teniendo una relación También sucede Pero a Tinder Mucha gente en Tinder Tengo entendido Y te estoy diciendo Porque a mí me cuentan Porque alguien Una vez me dice Uy te vi en Tinder Amua Te hicieron un perfil Con tu foto ¿Qué? Me imagino Pero no sé Le dije No, no, no No me interesa Buscar a hombres No quiero saber Y si yo me lo encuentro Me lo encuentro así Como me encuentro Con mi gente Frente a frente Pero ya soy yo Ya soy antigua ¿Sí? Pero esta historia Sí le ha funcionado A alguna gente Que yo conozco Pero desde el principio Tiene que haber Esta intención Cuando hay una intención De conocer No de pegarse un palo Ahí está Le va a aparecer gente Que quiere conocer gente No que quiere pegarse Solamente un palo ¿Sí? Pero tengo entendido Que son para encuentros No para hacerse conocer Y tener una relación Sino que son para Encuentros casuales Nadie sabe dónde vive No Los teléfonos Creo que tampoco Pero fíjate Que esta gente Que yo conozco Que se conoció por Tinder Ya tienen dos años De novios Ya se aclieron De sus perfiles Y tienen una relación De pareja Muy intensa Muy presente Muy bonita Sí Muy amorosa Siempre les digo A las personas Cuando hacen algo Aquí no vamos a decirle Esto es bueno O esto es malo No, no Para nada Si usted le llama la atención Viva la experiencia Después nos cuenta Qué tal le fue Sí, eso sí cuente Nos cuenta qué tal le fue Si se sintió bien Si no se sintió bien Eso por eso siempre le digo A todo el mundo Vive la experiencia Porque vive la experiencia Contará Porque no es igual Para todo el mundo Tiene que pagar aplicaciones Gringas o extranjeras Y si usted quiere Pague Yo conozco Tres amigas Que se casaron Con gringos De esa manera Dos años de inversión Dos años de inversión Hasta que consiguieron La persona que querían Y están felices O sea, sí ha habido casos De que en otras redes Se han conocido Y se han juntado Y después cada uno Ha ido al país Que corresponde Y se han casado Y le va bien Perfecto Y hay gente que le ha ido Que han sido esclavos En otros países Que han tenido que huir De todo Da la mata Así que eso Con mucha conciencia Eso sí te digo Sexta pregunta Jorgito Hola Susy ¿Por qué mi pareja Solo se le pone erecto Cada vez que le hago Sexo oral? Ya no le haga sexo oral Ya hasta mañana No, ya no le haga sexo Lo que pasa es que Hay gente que Solamente tiene erección Cuando se masturba Solamente tiene erección Cuando tiene Sexo por internet Solamente tiene erección Cuando ve pornografía Solamente tiene erección Necesitan como Animarse con algo Exacto Pero hay gente que se queda Ya grabado aquí Que la erección viene solamente Porque le hace sexo oral No le haga sexo oral Dígale Yo quiero ser penetrada Tocada Penetrada A ver una Yo hago sexo oral un rato Pero no todo el tiempo Si no usted se hace una máquina Supongo que con las caricias También que De él a ella También él se excita Es que tiene que haber caricias Y pasa eso Es que lo que pasa Es que quisiera saber Cómo es que es el sexo Con usted Si es que Él se está tomando El tiempo de calentarte Se está tomando Por reloj Pero tiene que poner Ponga temporizador Así ponga 15 minutos Dale Caliéntame Claro Este Hablando Conversando Tocando Acariciando Deseando Pero eso no viene Mirando El momento De que tener Sexo Esto viene desde temprano Mensajito Te tengo un hambre loca Te voy a hacer No sé Usted dígale lo que le va a decir Esto viene La mujer Nos tienen que camellar Antes Del acto Exacto Exacto El camello Como siempre El camello De camellar una mujer Es de verdad No es que Usted tiene un trabajo extra Y va a ganar por eso Pero Si quiere tener un buen sexo Vale la pena ¿No? Vale la pena Todo vale la pena Y ya hay parejas Que se acostumbran De que el hombre Ni siquiera le dice hola Ni le da un beso Ni nada De repente Sexo y ya Y estas mujeres dicen Ay Pero me duele aquí Me duele allá Y me ardió aquí Porque dice Ah porque usted no se deja caliente Usted no pide caliente Exacto Que la caliente Que la caliente Aparte que también tiene que ver Con el trato ¿No? Trata a tu mujer Todo el día bien Para que de noche Esté dispuesta Así es Porque si tú la tratas mal A tu pareja Ay no mi amor A uno no le das ganas Ni siquiera de mirarlo a él Exacto Entonces que peor Va a tener ganas De tener sexo Así que vaya siendo consciente Con lo que hace Cómo lo hace De la manera que lo hace En el tono En que lo hace Que el tono Decía mi mamá Sigue diciendo Con el tacto Con el tono Se hace la música Claro Entonces haga la música bonita Cante bonito Y dígale a la persona Que está al lado suyo Cuanto la quiere Y la desea Que si Nosotros tenemos El clítoris acá También acá En el oído Que ya hicieron Una vaina viral Con eso que yo lo dije En un programa De radio Y le dice Te voy a dar Como cotonete Dijo Bueno No es literal Pero estoy diciendo Que la mujer Se excita A través De la audición De lo que escucha Que usted le está diciendo Claro Claro Porque eso es una vibración Y ese tipo de vibración Hará que la persona Se conecte Porque el hacer el amor El sexo Es una conexión entre dos Y que se forman casi Una sola energía En el momento de tener la relación Exacto Por eso La energía tiene que ser Junta No puede ser dispersa Usted por un lado Ella por el otro lado ¿Cuál es? Es la única Por eso acuéstense Y cada uno se masturba Sí, claro Acuéstense Y cada uno se masturba Y fíjate Que ahí puede haber Una cosa bien bonita Haga esa historia Mastúrbese cada uno Por su lado En la misma cama Y mírense A ver A quién le gusta más Y qué es lo que van a hacer Al respecto Para ayudar al otro A tener un Fantástico orgasmo Se acabó el programa Ay, sí Es querida Gracias de nuevo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por estar Nos vemos la próxima semana Y por favor No se olviden De ser muy amables El uno con el otro Hasta la próxima Gracias a ustedes